Yo quiero que usted me dé una oportunidad, una oportunidad Y no que no recibían visitas Paola ya tiene otro novio, y ese muchacho del equipo soy yo desde el empujo de paisa ¿Ah sí? Y cuénteme quién es Mataron al tal cuervo, el paramilitar que mató a su papá La novela Rigo cada vez se complica más para el protagonista Pues por un lado su novia, por otro Adriana tratándolos de separar y que le está yendo muy bien Y por otro Ilesa también complicándole la vida a Rigo Según el avance para el capítulo 52, el padre de Michelle le sigue insistiendo a Paola para que le dé una oportunidad El problema está en que llegó al apartamento borracho y en un mal momento Preciso cuando está el jefe de Rigo en el apartamento que es el que le asigna el apartamento para que viviera Rigo Y de buena gente de hoy vivirá y también a Berenice, Paola y Lucho No, no, no están parando bolas, no están escurriendo el bulto, pero de frente chacho Este es pueblo chiquito hermano, aquí todo el mundo ya sabe la más te acuerdo Tengo que tomar medidas Uy, ¿cómo así? ¿qué medidas? Que las personas que viven con usted se tienen que ir de ese apartamento Yo soy Ural Pero por culpa de Ilesa y sus mentiras ahora los quiere echar a todos Berenice por tratar de arreglar las cosas lo que hace es empeorarlas aún más Pues Paola está en la habitación con Pedro y le dice que tiene de novio a Edward Y pues con los chismes de Ilesa no se imagina nada bueno Rigo recibe la noticia de que el asesino de su padre ahora ya está muerto Y por otro lado, Jorge y su amigo por ponerse de buena gente se les murió en la chiva el paramilitar Y ahora nadie quiere subirse a esa chiva Por culpa de Ilesa el jefe de Rigo ordena que todos desalojen el apartamento donde viven Pero Rigo no quiere dejar a la deriva a Paola, su tía y los demás Por lo que le va a proponer algún negocio o trato donde seguramente todos salgan beneficiados ¡Suscríbete al canal!